... Último bloque de APL Puertas Abiertas, el programa de televisión de la Asociación del Personal Legislativo. Y recién estuvo la compañera Mariana Obón de la Comisión Directiva, justamente del sindicato, y nos cuenta que se olvida de saludar a dos compañeros, a Sergio y a Martín. Así que desde acá le mandamos un beso enorme y les decimos que sí, que la compañera se acordó de ustedes. Un poquito tarde, pero acá están los saludos dados. Entonces, nosotros estamos cerrando este programa de APL, pero sin antes agradecer, por supuesto, ¿no Juan? Por supuesto, a todos los compañeros del Senado TV, los camarógrafos, los editores, los directores de cámaras, sonidistas. Sin ellos, esto no se podría hacer. Muy bien, así es, tal cual. Y yo también quiero agradecer a la gente de la Asociación del Personal Legislativo, a los compañeros que trabajan permanentemente con nosotros y a nuestras productoras, Gisela Parabati y María Laura Martín. Así que nosotros nos estamos viendo el próximo miércoles a las 20 horas aquí, en La Señal de Senado TV. Gracias. Último bloque de APL Puertas Abiertas, el programa de... Sí, vamos de vuelta. Vamos con los bloopers, ¿eh? Muy bien. No, no, no sumemos para los bloopers. Borremos, 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 borremos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, por supuesto, de este programa que sale por Senado TV, que es de la Asociación del Personal Legislativo, pero antes tenemos que hacer unos agradecimientos, ¿no Juan? Por supuesto, sin antes agradecer a todos los compañeros de Senado TV, los camaroras, fue los editores, la gente que está en el control, muchas gracias, porque sin esto, sin ustedes, esto no se puede hacer. Perdón, 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 sin esto, ¿cómo le voy a decir sin esto a la gente? Disculpame, cariño. Sin ellos, sin ellos. Gracias a ustedes. Sin esto. Ahora vas a ver, ahora vas a ver. ¿Te diste cuenta? Esto. ¿Te diste cuenta? Ya hay quince personas acá. Hay quince personas. ¿Escucharon lo que dijo? Vamos, 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 de vuelta.